Bueno, después de tener una cantidad de vericuetos y laberintos para poder llegar, finalmente, después de 40 minutos de insistir a que alguien de Antel nos atienda al Montevideo, no sé si Antel directamente o un call center que a veces pasa, y bueno, no, con una atención muy adecuada, porque en realidad no me entendió la señora, quizás que estábamos buscando una solución y que nos dieran respuesta, finalmente, gracias a Eduardo Riviesi que está acá con la comisión del SI, y conseguimos respuesta de algunos trabajadores directamente de Andrés, debería ser así, que pudiéramos llamar directamente a los trabajadores y decir, che Rubén, ¿qué está pasando? En vez de tanto, nosotros, yo, saqué la cuenta que en todos los contubernios telefónicos, como 6 sueldos para llegar a Riviesi, que llamó al trabajador que le dijo, ya estamos trabajando en el Café del Centro. La obra que se está realizando de construcción en el Café del Centro, rompió los cables de Internet y dejó a toda esta zona sin Wi-Fi. Y ya están los trabajadores de Antel enhebrando hilito por hilito arriba del... Le llaman modernización y errores colaterales. Es como la ruta, que mientras la van arreglando, se va a... Efectos colaterales. Es un gusto tenerlos acá, está por la gente, la gente por la comisión del SI, SI a la reforma, por la papeleta del SI. Ya escucharon a la flaca Courchette. En la comisión sos la flaca para la gente de Florida, ¿verdad? Para todos soy la flaca. Ningún problema. Y a Eduardo Riviesi, un gusto tenerlos a ambos acá, bienvenidos. Muchas gracias Fabricio por el espacio. Y bueno, vamos arriba. Son cosas que pasan. Ah, sí, todo bien. De verdad, todo bien, vamos arriba. Sí, son cosas que pasan, que le va a hacer. A veces pasan, son accidentes de trabajo. Exacto. Y si, me lastima que estén modificando la confitería, ¿qué? Un patrimonio. Para mí tenía que haber intervenido en gobierno departamento. No tiene herramientas para hacerlo. Y dijimos, no va a tener, si propiamos cosas que... Bueno, ellos me dijeron que no tenían. Yo fui detrás de esto y me dijeron que no tenían herramientas legales para detener un cambio de privados que quieren. No, no, tenés que invertir, tenés que decir, esto lo declara el patrimonio. Bueno, tengo que... Ah, o decías ser urgente porque sí. Urgente, no, o expropiarlo. Decí, bueno... Cambió el mundo, Eduardo, Eduardo. Eso es muy difícil lo que estás diciendo. Pero justamente cambió el mundo. Vos te ibas a gobernar y... Cambió el mundo por eso, te digo. Porque hoy todos los lugares, las cafeterías, los cafés, todo lo que hay en toda parte del mundo, con más de 100 años, ¿sabes cómo lo cuidan? Turismo puro. Ah, yo entiendo lo que decís, que lo cuidamos. Hay que cuidar el patrimonio. Sí, pero igual... Si no vienen acá después y no tenemos... No tienes herramientas previas para hacerlo, es muy difícil. En este país... Hay que poner plata. Las leyes preventivas son muy... No, no hay plata, no hay mucha plata. Bueno, salí de ese lugar, vamos para la reforma y un día tocaremos en una tertulia el tema del café, el centro. Que es interesante. Y que ya desapareció. ¿Ya fue? Ya fue. Y entre... Igual de todas formas se llevó el wifi nuestro. Se llevó. Nada, pero esa rotura pasa porque cuando están en obra siempre pasa. Sí, pasa. Fue un accidente. Y bueno, nosotros estamos acá por el sí. ¿Por qué estamos por el sí? Porque primero, ya de hace un tiempo hemos dado los argumentos y juntamos la firma. Recuerdo que esa junta de firma fue prácticamente en silencio. Digo prácticamente porque no había debate público. Simplemente dejaban que juntáramos la firma estimando que cuanto menos ruido se hiciera no se iba a llegar a la firma. Pero el pueblo fue sabio y firmó. Y hoy estamos ante el plebiscito. Tuvimos una enorme cantidad de firma con esos pocos recursos cuando claramente toda la encuesta decía que no íbamos a llegar. Y sin embargo, la gente cuando empezó a entender lo que significaba la reforma anterior, la reforma planteada, que todo el Frente Amplio votó en contra, no votó a favor, votó en contra, porque había puntos que eran nefastos para los trabajadores y para los que se iban a jubilar. Entonces se tomó esta iniciativa y esta iniciativa empezó a aclarar mentes y ahí nosotros nos empezaron a firmar de todos los partidos políticos y logramos llegar. Pero son los mismos tres puntos que planteábamos cuando juntábamos la firma. Nosotros queremos que estos tres puntos guíen el accionar del futuro gobernante, sea de quien sea, sea del partido que sea. El primer punto, por supuesto, es que mantengan el derecho a los 60 años, a jubilarse con 60, que hoy con esta ley que cambiaron la obligación, el derecho mínimo son 65, no te podés jubilar con 60. Después, visto lo que ha pasado con las jubilaciones, tenemos más de 300.000 jubilaciones que entornan alrededor de 13, 14, 15, 16.000 pesos, llevarla a un salario mínimo nacional, que son 22.600 en el momento, tampoco es un disparate a un jubilado que trabajó toda su vida o a un pensionista, darle 22.000 pesos. Y la tercera, que es un poco la más polémica que plantean, es el tema de la Jafab. Y cada una de esas nosotros tenemos sus argumentos, por qué marcar estos lineamientos para cualquier gobierno que venga. En lo que tiene que ver con, por ejemplo, que dice que va a ser mucha plata el cambiar, llevar el salario mínimo nacional, nosotros recordemos que las jubilaciones empezaron a subir por una razón, porque en la constitución se puso que tenían que ajustar por índice y medio de salario. Y sobre todo en el gobierno del Frente Amplio, que los salarios fueron creciendo, las jubilaciones también crecieron. En aquel momento también se decía que se iba a desfinanciar el Estado y que era imposible. Sin embargo, salió eso, que se ajustan por índice y medio de salario, eso permitió un crecimiento de las jubilaciones, pero no del arranque de la jubilación, no de la salida de la jubilación. Entonces, lo que eran jubilaciones bajas, y los que fueron siendo bajas después en la fórmula de cálculo para los que se jubilaban, sea por los aportes, o sea porque no llegaban por los años, o sea por lo que sea, esos empezaron de muy bajo. Y tanto los gobiernos del Frente Amplio, como incluso el propio gobierno actual, algunos con un poquito más de puntos, o un poquito menos, trató de corregir eso y le daba algún puntito. O sea que si las jubilaciones por índice y medio de salario le tocaban 8%, a las más bajas le daban 9, le daban 10, le daban 10 y medio. Pero eso ha pasado, que han pasado 15, 20 años, y seguimos teniendo jubilaciones muy bajas porque no ha sido sustancial. Y se han incorporado los nuevos. Entonces nosotros lo que queremos es que tengan un salario mínimo de empezada. Y no es ningún disparate, y no es que vamos a desfinanciar al país con eso, y me parece que eso se lo merecen los trabajadores. Toda esta reforma siempre apuesta al tema de los trabajadores. Amiga, yo no tengo preguntas. Ah, pensé que tenías alguna pregunta. No, ya las he hecho todas. Las he hecho todas, me las he respondido todas, se las hago a la gente y juntos nos hemos respondido todas las preguntas. Seguimos hablando con Mariano. Seguimos conversando nosotros. No, no, por el tema de la FAP, por ejemplo. Estos tres puntos que estamos tratando, uno de ellos es el de la FAP. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar con la FAP, que esto, que lo otro. Bueno, primero que nada, acá no va a haber ningún gobernante. Para entrar un poco en la conversación que estaba haciendo Eduardo al principio, que fue quienes juntaron firma, los que juntaron firma fueron muy poca gente. No se les daba espacio en ningún lado o se les daba, pero muy poco, nadie le dio mucha importancia. Sin embargo, por suerte y gracias a Dios llegaron a la firma. Luego de eso, vinieron las internas. Vinieron las internas políticas y después de las internas estamos en campaña política para el 27 de octubre. Yo no veo ningún gobernante, que fue lo que yo, por ejemplo, no firmé. Yo no firmé para que se diera el plebiscito, porque estaba convencida que algún gobernante o algún electo iba a tocar este tema. Y cuando me enteré que nadie lo iba a tocar, dije, bueno, entonces el pueblo que tiene que poner las barbas en remojo y salía adelante. Y ahí me sentí protagonista y yo como represento, estando dentro del plenario, represento a los trabajadores y dije, tengo que ir a pelear por eso. Entonces, el tema de la AFAP, por ejemplo, todos sabemos que un porcentaje de lo que nosotros aportamos a la seguridad social va a la AFAP. El otro va al BPS. El BPS tiene un montón de prestaciones, como todos ya sabemos, tiene lo que es asignaciones familiares, te podés hacer los lentes, te podés... un montón de cosas. Tiene un montón de beneficios, el seguro de desempleo, que es importantísimo. Vos te quedás sin laburo, te echan y tenés seis meses para gozar del seguro de desempleo. Cuando una empresa cierra, se pueden hacer convenios y se hacen seguros especiales. La gente llega a estar hasta dos años cobrando por lo menos una plata especial que se les da. En fin, ahora, pregunto yo, las AFAP, ¿qué nos da a nosotros? Nada. Lo único que hace es invertir en ellos y para ellos. Yo me pregunto si mañana una de esas empresas multinacionales, estamos hablando, son bancos, grandes empresas, cierran, tienen... ¿quiebran? ¿Qué pasa con nuestra plata? Eso me lo he preguntado mil veces. Eso es lo de menos. Está, bien. Ahora, ¿ellos inviertan de nosotros? Tiene un seguro detrás de la plata. Sí, 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 tiene un seguro. Esa plata, bueno, sí, pero esa plata... Es todo lo que dicen. ¿Nos devuelven a nosotros algo? ¿Qué nos devuelven a nosotros? No, no, devuelven nada. No nos dan ningún beneficio, no nos dan ninguna prestación, no nos dan nada. Lo único que hacen es invertir. Está asegurada, ¿sí? Está asegurada principalmente acá en Uruguay por el Banco de Seguro del Estado. Único, único aseguradora porque no quieren tomar riesgo de lo demás. Nadie quiere tomar el riesgo. No, no. Exactamente. Por algo será que no quieren tomar el riesgo. Bueno, en fin. El tema es que no te devuelven ningún beneficio y encima eso va para capital privado. O sea, no queda en Uruguay, no queda en la plata para los trabajadores. Nosotros lo que queremos es que eso desaparezca y que el 100% de nuestros aportes vaya el 100% a el BPS. Ya con eso se arreglaría un montón. Otra cosa, hablando, como decía Eduardo, el tema del salario mínimo, etcétera, etcétera. A partir de 270.000 pesos, hasta 270.000 pesos, aportan. El resto del dinero, o sea, si ganan 300, 400, 500, la diferencia entre 270 y el resto, ¿no aportan al BPS? Sí, muchos privilegiados actores políticos y sucede eso. Exacto. Y muchos de ellos son los que les preocupa que equiparemos la jubilación al salario mínimo. Es muy fuerte. Sí, ustedes dicen que yo tengo que confundir, lamentablemente, también. Dale, para adelante. Somos muy poco acá vuestra actividad política militante. Vuestra actividad política. Es indudable que Eduardo Riviesi está absolutamente consustanciado con la fuerza de izquierda frente amplio en Florida. Pues candidato, histórico además. Y usted también. Sí, señor. Está consustanciada con la fuerza de izquierda en Florida. Pero ninguno de los dos es ni comunista ni socialista y están aquí. Lo que significa que son parte de una cantidad de izquierdistas frente amplistas que no pertenecen a los partidos que apoyan el sí o que ensobran el sí y que le dicen a sus militantes. Y sin embargo lo acompañan al sí. ¿Cómo hacen para estar hablando un poco en contra de las AFAP y de alguna forma estar hablando también en contra de esos compañeros que tienen ustedes, como los 140 economistas, que firmaron no votar el sí? Es como dicotómico, es como contradictorio, ¿no? Vos te levantás de mañana y decís, no, esto no me sirve. Todos los compañeros de esto para este lado para acá, yo voy para este otro lado. No, son teorías distintas en el camino. En el Frente Amplio se dejó la libertad de acción cuando la Junta de Firma y hoy se mantiene la libertad de acción. Pero no se va a generar ningún caos acá porque salga esto. Por el contrario, esto obliga a que cualquier gobernante tenga que ajustarse a lo que esté en la reforma. El tema para mí es sencillo. Nosotros cuando las AFAP salieron, se crearon en el país, toda la izquierda estuvo en contra de la creación de las AFAP. Y se dijo lo que iba a pasar en aquel momento. Recuerdo que había algunas panaceas que decían que Chile era un ejemplo y algunos países más. Pero después cayeron todos esos países con esta cuestión de acumulación privada. Y porque en realidad es terrible el tema de cómo se plantea la AFAP. Es terrible porque en aquel momento ahora cambiaron con esta ley, como decía María Noel. Incluso algunos de esos no aportan de los que cobran más de 270. Y cambió la ecuación de los aportes en la ley anterior. Pero cuando hace 30 años que salen las AFAP, lo que piden es tiempo. Yo recuerdo a los grandes dirigentes que todavía están algunos, como Sanguinetti, como la calle Viejo. Piden tiempo. Hay que darles tiempo a las AFAP, decían. Porque es un ahorro individual, que ese ahorro individual lo vas a acumular y vos prácticamente te vamos a mandar los recibos. Y vos vas a ver que tenés una fortuna que es tuya. Entonces se dijo, en ese momento se aplicó, 7,5% del 15 que se descuenta para la jubilación, de cualquier salario. 7,5% va para la AFAP, 7,5% va para el BPS. El tiempo pasó. Nosotros podíamos hacer futurología, decir que no servía, que era un fracaso, que si no iban a quedar con la plata. Pero solo futurología. Ahora tenemos hechos reales. El tiempo pasó. Pasaron 30 años. Ahora la gente se va a jubilar. Aportó lo mismo en el BPS que en la Jafap. Cuando llegó a jubilarse, le dicen. Usted se jubila con 38, 40 mil pesos por el BPS, pero cuando va por la AFAP, en el mejor de los casos, tiene 5 mil complementarios. Y algunos argumentan todavía. Ah, bueno, pero tiene 5 mil extra. Porque no entienden, no entienden que aportó la mitad para la AFAP. Si hubiera aportado todo el BPS, esa jubilación hubiera sido mucho más sustanciosa. ¿Por qué tiene tan poco, en la falda tan poco? Porque el cálculo de la jubilación que se hace es de acuerdo a la expectativa de vida. Y la expectativa de vida que se le pone a un trabajador o a una trabajadora, es casi imposible de lograrlo. Tiene que estar, muy poca gente va a poder llegar a esa expectativa de vida. Y le dividen esa plata entre tantos años. Entonces, ya quedó demostrada el engaño de la AFAP. Ahora, el problema que tienen los economistas, estos que largan del frente y todo eso, es que con esa plata del ahorro ese se hicieron inversiones que favorecieron también a la empresa, pero que también, vamos a ser objetivos, invierten en el país. Invierten en las carreteras que las vamos a tener que pagar, invierten. Hay plata del trabajador que está invirtiendo en algunas cosas. Y eso puede cambiar un poco las reglitas de juego. Pero nada más que eso. Gracias por venir. Porque la plata no se va. La plata queda en el BPS. Gracias por venir. Siguen tirando ideas. La comisión de si vuelve el lunes, después vuelve jueves o viernes, y van a seguir tirando estas ideas. Gracias por acompañar. Gracias a ustedes por escuchar y por recibirnos. Que tengan buena jornada.